Tú eres caramelo Y voy a comer Apasionada yo te quiero poner Cuidado porque sexy te puedo hacer Por eso yo te digo que me gusta la mujer Que sea atrevida mira solo para mi Pues me entregue la pasión que les traigo aquí Si tú eres felina muérdeme a mi Hazlo de una manera Sexy, sexy, sexy Sí, como sabes, bien lindo pero bien suave Sí, sí, como sabes, bien lindo pero bien suave Sí, sí, como sabes, bien lindo pero bien suave Sí, sí, como sabes, bien lindo pero bien suave Me arañe la espalda con fuerza Mamá, caliente, caliente primo Así se pondrá que te voy a ser feliz Feliz de verdad Y te darás cuenta que soy el mejor una vez más Lo que yo quiero tener en esta vida Sí, sí, es una sola mujer que sea atrevida Lo que yo quiero se le mira en esta vida Es una sola mujer que sea atrevida Sí, sí, como sabes, bien lindo pero bien suave Sí, sí, cómo sabes, bien ruido pero bien suave Eres mi felina, hazme estremecer Quiero sentir tus uñas arañándome la piel Entrégate completa, comienza a suspirar Toca mi cuerpo entero y sexy, sexy te pondrás Soy esa llama de fuego en plena explosión No tengas miedo y entremos en calor Tu mi caramelo te quiero probar Eres ese dulce que deseo saborear Que sea atrevida solamente para mi Pues entrego la pasión que te traigo aquí Quiero sentir tu piel, sentir tu aliento Como una hoguera en pleno invierno Ey, oye, mira nena, ven acá Sí, dime Mira que quisiera hablar contigo realmente Porque te vi hace rato y no sé Esa manera de ser tu figura, ese cuerpo tan sexy que tienes Sí, ya me lo habían dicho Ok, pero más te lo he dicho como te lo he dicho yo Así que te invito a fuera a hablar Fuera, no, si quieres hablamos aquí en rato Pero aquí hay mucha gente, quiero hablar fuera contigo, tú y yo solo ¿Por qué fuera? Bueno, pero vamos por un rato Ok, no, un rato no, un ratote Un ratito Ok Sí, sí, como sabes Bien raro, pero bien suave Sí, sí, como sabes Bien raro, pero bien suave Sí, sí, como sabes Bien raro, pero bien suave Sí, sí, como sabes, que es negro pero que suave